Nuestra actualización del reporte del tráfico lo hacemos con nuestras cámaras en vivo en el condado Braguers, es la I-95 con Cypress Creek Road. Como vemos en nuestras imágenes, ya está aumentando la afluencia vehicular a esta hora de la mañana y rumbo norte todavía permanece cerrado el carril express por presencia de vehículos de emergencia. La razón, un accidente que ocurrió en horas de la madrugada, por eso nos vamos a nuestros mapas. Este accidente se registró en la I-95 en el carril express sentido norte a la altura de Copans Road. Todavía todos los accesos están cerrados y se registra congestión en la zona. Usted puede tomar como rutas alternas Atlantic Boulevard o Sample Road. Seguimos con más información. La actualización del reporte del tráfico lo hacemos en el área de Jallalía con nuestras cámaras en vivo de Telemundo 51. Este es el Palmetto Expressway con la calle 122 del noroeste. Como ven ya se registra fuerte congestión y demora sobre todo en los carriles que se dirigen hacia el sur. Se registra pavimento resbaladizo por estos pequeños chubascos que hay en esta zona desde hora de la madrugada. Así que maneje con precaución y tome rutas alternas como el Turnpike. Y del Palmetto nos vamos a nuestros mapas porque se registró un accidente en la I-95 sentido sur a la altura de Sheridan Street. La rampa está cerrada por este accidente y ya se reporta congestión en la zona. Usted puede tomar como rutas alternas en Stirling Road. Seguimos con más. Bueno, definitivamente.